Guayaquil endurece medidas para frenar contagios de COVID-19. Actividad comercial y jornada laboral serán hasta las 4 de la tarde y entra en vigencia restricción vehicular desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana a partir de este 31 de marzo. En Quito, el COE Metropolitano también emitió nuevas disposiciones para frenar la curva de contagios por coronavirus, tales como la suspensión de procesiones y eventos públicos. Hospital de Puyo colapsa por incremento de pacientes desde COVID-19. En esa casa de salud ya no hay camas UCI disponibles. Sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Quito no se instaló por falta de quórum. Concejales de minoría piden que el alcalde rinda cuentas sobre posible injerencia de su hijo en la administración municipal. Hayan cuerpo de mujer en un canal del Cantón Durán. La ciudadana sufría esquizofrenia y según sus familiares ella se habría lanzado en el lugar. Conmoción en Miami. Niño de 12 años fue secuestrado, violado y baleado por un sujeto que ya fue detenido por la policía. Así empieza la noticia, emisión estelar. Adriana, Charly y amables televidentes, qué placer contar con su gentil sintonía. Así es Adriana, Ana y amigos televidentes. Buenas noches. Iniciamos con la siguiente información y mucha atención porque vincularon a alias Casquete en el delito de asesinato por el caso de Efraín Ruález. Los detalles en pocos minutos. Mucha atención a la actividad comercial y la jornada laboral en el sector público y privado de Guayaquil se podrá realizar hasta las 16 horas con los aforos previamente aprobados. Además entrará en vigencia la restricción vehicular desde las 19 horas de acuerdo a la última resolución del COE cantonal de la urbe porteña y aquí tenemos todos los detalles. La alcaldesa Cintia Viteri justificó la solicitud al COE nacional de adoptar restricciones más fuertes en cuanto a movilidad en Guayaquil por el creciente número de contagios de COVID-19. Asimismo la elevada cifra de fallecidos diarios que solo este lunes en la urbe porteña llegó a un pico de 25. Por eso propuso. Queremos que se trabaje solo hasta las 4 de la tarde. De 4 de la tarde a 6 de la tarde tienen tiempo para llegar a sus casas y esto durante 10 días, muy probablemente en plenas elecciones, muy probablemente hasta las elecciones. De su lado el ministro de gobierno Gabriel Martínez señaló que lo discutirán en una sesión del COE nacional. Esto aquí es muy dinámico, tenemos que mantenernos activos permanentemente y ver cómo evoluciona, pero tenemos que revisar de qué manera podemos instrumentar ciertos pedidos, otros que ella puede también instrumentar porque tenemos esta dificultad con la Corte Constitucional. Y en efecto, en horas de la tarde de este martes, mediante una resolución del COE cantonal, se estipularon diversos puntos para contener la propagación del virus, estrictamente en la ciudad de Guayaquil. Como la regulación del horario de operación comercial y de oficinas públicas y privadas, que será hasta las 16 horas, con los aforos previamente aprobados hasta el 10 de abril del presente año. Toda operación no esencial debe realizarse por teletrabajo. A la par entrará en vigencia una restricción vehicular desde las 19 horas a las 5 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, Viteri pidió apoyo a los alcaldes de los cantones aledaños. Si nosotros cerramos negocios a determinadas horas, ejemplo, si a las 6 de la tarde ya no hay gente circulando, y nuestras personas se van a las ciudades vecinas a comer porque sus negocios están abiertos, a beber porque todavía se venden, pero regresan a Guayaquil enfermos a curarse, entonces están convirtiendo esta ciudad en un corazón que se va a cansar de latir. Estas medidas entrarán en vigencia a partir de la medianoche del 31 de marzo, informó Adriana Peralta. Mientras que en la capital, el COE Metropolitano emitió nuevas disposiciones para frenar la curva de contagios por coronavirus. Las procesiones están suspendidas, así como los eventos públicos, entre otras restricciones. Escuchemos. Toca mucha atención a las medidas adoptadas por parte del COE Metropolitano de Quito para los próximos días. Pues durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 9 de abril, ningún vehículo particular podrá circular en un horario establecido. Y se dispone la restricción total para vehículos particulares a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Los vehículos de transporte pesado y comercial están exentos de esta restricción, así como sectores estratégicos y cadena productiva. Ahora que el plan no circula, seguirá funcionando como hasta ahora, de acuerdo al último dígito de las placas. ¿Pero qué pasará en el feriado del 1 al 4 de abril? Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, incluidos aquellos que cuentan con licencia para ocupación. En cuanto a las procesiones, en la semana mayor se dispuso lo siguiente. Se restringe del 1 al 4 de abril el uso de los espacios públicos para romerías, caminatas, peregrinaciones, procesiones, vía crucis barriales. El burgomaestre además recalca que se mantiene la suspensión de las actividades en bares, discotecas y centros de diversión nocturna, así como los espectáculos públicos. Y es que estas decisiones se adoptan a frente a los altos niveles de contagio que en Pichincha sobrepasan los 100 mil enfermos y cuya capacidad hospitalaria está a tope. Una lista de esperas muy preocupante hacia el acceso a una cama UCI, hacia una unidad de cuidados intensivos que hoy bordea alrededor de 60 a 65 pacientes que están en lista de espera. Quienes no acaten estas disposiciones serán sujetos a sanciones, informó Marilín Jaramillo. Con varios golpes en la cabeza, propinados con un arma de fuego, fue asaltado un ciudadano en el Guasmo Sur, en Guayaquil. El hecho violento fue captado por cámaras de vigilancia del sector, donde aseguran que todos los meses se presentan este tipo de incidentes. Aquí las imágenes. Eran horas de la noche de ese lunes y el ciudadano estaba con su teléfono celular, esperando a su pareja que compraba en una despensa. En Sena aparecen sujetos en una trisimoto. Luego se bajan dos y van directo al joven. Y uno de ellos ataca con un revólver. Hubo forcejeos, cachazos, amenazas de muerte. Y el robo de teléfono celular de ese habitante de la cooperativa Virgen de Montserrat, ubicada en el Guasmo Sur. Ya habían dado dos vueltas aquí a ese trisimoto. El chico estaba siempre con el celular en la mano. Entonces se bajan de la moto, en la trisimoto como a una cuadra, y se vienen bajando y los cogen ahí. Solo le metieron tres cachazos que le tuvieron que partir la cabeza. Conductor de la trisimoto fue retenido por el populacho, hasta que llegue la policía nacional. Cuando vi los muchachos tirados ahí, que lo habían garroteado, le habían sacado sangre. Él decía que no era, que no era. Que los manes se le habían subido allá, y por eso es que el man se estrelló ahí. Se le hacía la cadena y ahí lo cogió el populacho, pues lo cogió. Los dos sujetos peligrosos desaparecieron de ese barrio del sur de Guayaquil. Llegaron los dueños de la trisimoto hoy día a buscar la moto, pero el populacho no sabemos qué hizo con la moto. Por ahí dice que ya le han hecho pedazos, ya no existe la trisimoto. Y a tan solo cinco casas más adelante, en el mes de noviembre del año anterior, ocurrió otro robo, pero con un cuchillo. Un sector donde muchos temen al salir de sus casas. Porque creen que podrían ser las próximas víctimas, informó Charlie Pizarro. Y mucha atención familiares, la mujer que fue encontrada ahogada en un canal del Cantón Durán, en la provincia de Guayas, aseguran que ella sufría de esquizofrenia, y eso la llevó a lanzarse al agua. Rescatistas del grupo de operaciones especiales en COE, realizaron el retiro del cadáver desde el estero conocido como San Enrique, que atraviesa el sector de los helechos en el Cantón Durán. Como a las once y media de la noche la andaban buscando, pero no la pudieron localizar, y al día siguiente, encontraron allá al otro lado, al frente. Logrando aproximadamente a las dos horas que inició la búsqueda, encontrar sumergida entre el agua y la vegetación espesa del lugar. Pronto conocimos que se trataba de la señora Denise Mesa, de 52 años. Hace 30 le detectaron estado de esquizofrenia, y desde ese momento debió mantenerse con medicamentos diarios, a fin de evitar que pierda el control de sus acciones. El domingo, al parecer, no se tomó el medicamento, y al caer la tarde ya la notaron diferente. Cerca de las ocho de la noche salió corriendo desde su casa y se lanzó al estero. O sea, ella chapuleteaba, y mi prima le llamaba, o sea, la sobrina de ella. La sobrina se botó, y ella le gritaba, le gritaba, y ella solamente escuchaba los sonidos. A pesar de ser muy buena nadadora, la maleza que predomina en el estero San Enrique, evitó que Denise pudiera maniobrar su cuerpo sobre el agua, y se hundió. El cadáver de la fémina fue encontrado en la mañana de este lunes, tras una complicada tarea de rescate por parte del GOE. Las condiciones del terreno, del lugar donde ingresamos, son bastante complicadas. Denise era madre de un joven de 24 años. Se ganaba la vida vendiendo postres en el sector de los helechos donde habitaba. Informó José Morales. La polémica sobre los carneses de discapacidad conseguidos de forma fraudulenta continúa en medio de investigaciones y pedidos de juicios políticos. Varios son los funcionarios que han sido denunciados, sin embargo, aún se desconoce cuántos habrían sido destituidos. A continuación, les presentamos la segunda parte del especial Carnés Fraudulentos. Varias son las investigaciones que desde el 2020, el Ministerio de Salud Pública asegura estar realizando en torno a la obtención fraudulenta de carnes de discapacidad. Sobre eso, el titular de dicha cartera de Estado, quien tiene menos de un mes en el cargo, indicó la cantidad de denuncias registradas por este tema. Ha presentado 56 denuncias contra funcionarios de la institución y 315 ciudadanos respecto a la emisión irregular de carnes de discapacidades a escala nacional. Sin embargo, no puntualizó si aquellos funcionarios investigados ya fueron separados de sus cargos. Lo que sí dijo fue que ha solicitado un informe actualizado sobre el tema. También hay instituciones como la Defensoría del Pueblo que desde el 14 de octubre de 2020 ha pedido datos sobre estos casos, pero aún no los han recibido a pesar de incluso haber ganado una acción de acceso a la información pública. Fue por eso que plantearon el juicio político en contra del ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por no entregar la información. Ya se recomendó también el pedido de juicio político al presidente del CONADIS porque pudieron haber advertido de que había un incremento atípico en la emisión de carnes. En esto coincide el Coordinador Nacional del Observatorio de Discapacidad, quien además considera urgente una reestructuración del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS. Los carnes de discapacidad ya ha sido una práctica desde hace mucho tiempo. Cómplice del CONADIS, que desde el CONADIS ya vendían los carnes de discapacidad. Ahora pasa al Ministerio de Salud Pública y sigue siendo cómplice, ¿no? Solicitamos una entrevista con Javier Torres, presidente del CONADIS, pero aseguró que prefiere esperar a tener datos más certeros sobre el desarrollo de las investigaciones, que eso sería en esta semana. Por otro lado, y aunque parezca increíble, todavía existen quienes siguen sin poder obtener su carné de discapacidad, como Danielita, una menor de nueve años con una enfermedad catastrófica. Su madre ha intentado hasta el cansancio conseguir el documento. Yo he intentado, pero no hay cupo, no hay nada. O sea, me mandan a un lado, después me dicen otro que no hay, entonces yo ya no puedo hacer nada. O mejor recordemos el caso de Mayra Santos, quien obtuvo el carné por discapacidad física y auditiva con el CONADIS, pero cuando el Ministerio de Salud asumió la competencia, le redujeron el porcentaje. Me colocaron un audífono para corregir la discapacidad auditiva. Del 85 me pusieron el 75%. Que el audífono dejó de funcionar. Y yo no me sané, sigo sorda. Por eso solicitaba una recalificación. Lamentablemente no pudo conseguirla, ya que en noviembre de 2020 falleció por COVID-19. Mientras tanto surgen nuevamente denuncias de cantones en donde seguirían pagando por obtener el carné de discapacidad. Sobre estos casos, el Ministro de Salud enfatizó lo siguiente. Si en estos pocos días que tengo yo al frente de la cartera del Estado, tengo que separar al medio Ministerio de Salud Pública por ese tipo de actos de corrupción, se tendrán que ir. Así estarían avanzando las investigaciones sobre este tema que ya lleva un año. Entre pedidos de juicios políticos, sanciones y el clamor de quienes por derecho les corresponde un carné de discapacidad y siguen sin poder obtenerlo. Informó Celeste Dueñas. Informes de Contraloría revelan que médicos y psicólogos asignaron porcentajes de trabajo social sin ser especialistas en el área, asumiendo funciones que no les correspondían. Estas y otras anomalías son parte de las conclusiones a las cuales llegó la Contraloría General del Estado tras los exámenes realizados al proceso de calificación para la obtención de carné de discapacidad. Los detalles este miércoles. En su informativo, La Noticia. Ahora les contamos que la desarticulación de varias bandas delictivas que venían operando en Guayaquil, San Borondón y Durán ha sido el resultado de los operativos ejecutados por la policía en los últimos días. Los agentes decomisaron armas, droga y detuvieron a varios sujetos. Estas 28 armas de fuego, 132 municiones y 93 armas blancas fue lo que encontró la policía en poder de 22 personas que formaban parte de 7 bandas delictivas que fueron desarticuladas durante los operativos denominados Perla 4. Las que se estaban dedicando especialmente estas organizaciones a la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización. También estas organizaciones delictivas estaban cometiendo robo a vehículos y robo a personas. Además se localizó 157 paquetes con un peso de 405 kilos de clorhidrato de cocaína. Estos operativos se los desarrolló en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, perteneciente a la zona 8. Especialmente están focalizados estos operativos en aquellas áreas de concentración de violencia en donde hemos tenido estos últimos días muertes violentas debido a territorialidades en donde está como causa o como motivación de estas muertes violentas es el tema del tráfico interno de drogas. En todos estos operativos la policía detuvo a 114 personas por diferentes causas, entre ellas robo a personas de vivienda. Además asalto y robo en ejes viales, tráfico de droga y armas, informó Carlos Julio Gurumendi. Y atentos porque la suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia afectó a negocios que están ubicados en los alrededores de las instituciones educativas. ¿Cómo sobreviven sus dueños? Los detalles de esta información en la emisión de las 5 y 45 de la mañana de este martes en el despertar de la noticia. En lo internacional nos vamos hasta Estados Unidos. Allí un hombre hispano de 43 años de edad que fue arrestado por la policía del condado de Miami-Dade en el sureste de Florida es considerado el presunto autor de la violación de un menor de 12 años de edad. El adolescente se había escapado de su casa para visitar a unos amigos sin decirle a sus padres y ya iba de regreso cuando el sospechoso se le acercó, lo amenazó con un arma, lo obligó a subir a su auto para luego llevarlo a un lote baldío donde lo agredió sexualmente. La víctima trató de escapar pero el sujeto le disparó en la cara y lo abandonó. Y continuamos con el tema de la pandemia y como en los peores momentos, el Hospital General de Puyo, el único centro de salud público que atiende casos de COVID-19 en Pastaza, no tiene disponibilidad de camas en cuidados intensivos en el área de hospitalización. Medio centenar de pacientes está a la lista de espera para ser internados. El panorama en Pastaza es desalentador y cada vez más preocupante por la presencia de contagios de COVID-19. Este fue uno de los temas centrales abordados durante la última reunión del COE del Cantón Pastaza, el más grande de esta provincia amazónica, donde las funcionarias del Ministerio de Salud Pública dieron a conocer que la capacidad de atención del Hospital General Puyo, el único con camas UCI, está al tope. Nos han informado claramente que la situación es bastante complicada. Existe en la sala de UCI completamente llena, al 100%. La situación es sumamente grave. Al momento no hay una sola cama disponible, ni en cuidados intensivos, ni en hospitalización. Apenas se desocupa una, inmediatamente se la utiliza con pacientes que están en lista de espera. Hay más de 50 personas en lista de espera por ingresar a las salas de UCI y eso es bastante preocupante. Esta dramática realidad hace que se corra el inminente riesgo de que se puedan perder vidas por falta de disponibilidad de camas. He recibido muchas llamadas de familiares desesperados y uno hace la coordinación con el hospital y es lamentable escucharles decir, sabe que ya no tenemos disponibilidad. Pasasa tiene 2.787 casos, 87 personas fallecidas confirmadas por COVID y 72 con sospecha de haber muerto por coronavirus, informó Anabel Belín. Mientras que en Loja, cuatro cantones más vuelven a semáforo rojo por el alto índice de incremento de COVID-19. En los hospitales ya no cuentan con camas UCI disponibles. Zapotillo fue el primer cantón de la provincia de Loja en volver a semáforo rojo. A ello se ha venido sumando el cantón Loja, Selic y Catamayo, esto por el incremento excesivo de casos de COVID-19. Es por ello que el COE cantonal decidió con una decisión unánime de que Selica pase a semáforo rojo con sus propias restricciones. La situación es alarmante. En el Hospital General Isidro Ayora mueren a diario aproximadamente tres personas, mientras que en el Hospital del Seguro dos. Y en la actualidad no hay camas de UCI y el oxígeno es escaso. Este día hay nueve pacientes que están hospitalizados y que necesitan cuidados intensivos. Y en este momento en ninguna clínica particular ni pública, hospital público de Loja, tenemos abasto para recibir a los pacientes que necesitan cuidados intensivos. Las medidas tomadas por las autoridades son para que la ciudadanía tome conciencia del riesgo al asistir a reuniones, eventos deportivos donde existen aglomeraciones. La letalidad de las personas que están en UCI ha subido a 8,5. De 10 personas, las 8,5 se mueren, que también es bastante. Los demás cantones también se encuentran con medidas fuertes y no descartan sumarse a poner semáforo rojo. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y a propósito del aumento de contagios, el Instituto de Investigación en Salud Pública ha reforzado su capacidad de procesamiento y hasta la fecha ha realizado más de 500.000 pruebas PCR. En el laboratorio de Guayaquil cuentan con máquinas que pueden analizar entre 1.200 y 1.400 pruebas diarias. La máquina Cobas 1.800 y 3 termocicladoras parecen imparables en las instalaciones del INSPI. Trabajan 24 horas en los tres laboratorios de Guayaquil, Quito y Tena. La última semana procesamos 19.500 muestras y debidamente reportadas. Tenemos nuestra capacidad de respuesta que es de 24 a 48 horas. La capacidad instalada de la institución permitía procesar 400 pruebas PCR diarias. Hoy alcanza cifras exponenciales. Hemos logrado inclusive que nuestra sede en Tena haga diagnóstico y estamos procesando alrededor de 4.000 muestras diarias. Previo al análisis final hay varias fases, entre ellas el procesamiento y la amplificación automatizada. Al inicio de la pandemia de una placa de 96 por lo menos se acercaban 80 positivos. Era una cosa muy elevada. Después bajó a 20 o a 30. Hoy en día estamos bordeando los 50 o 60 positivos en una placa. Aquí trabajan 260 funcionarios. El primer laboratorio en Sudamérica en contar con la técnica para la detección. Y el segundo en notificar la presencia de variantes. Solo atienden al personal del Ministerio de Salud y colaboran con el IES. Implementar un laboratorio backup, un laboratorio respaldo. Que si un momento llega a saturarse, nosotros activamos el laboratorio posterior. Y tendríamos entre comillas dos laboratorios cumpliendo las mismas funciones. Hasta el momento han procesado más de medio millón de pruebas. Y los brotes siguen en franco ascenso. Informó Jorge Escobar. Representantes de gremios reaccionan a las nuevas restricciones dispuestas por el Cueca Antonal de Guayaquil para disminuir los contagios del coronavirus en la ciudad. La asociación de restaurantes de Guayas rechaza medidas como la restricción de circulación. Las reacciones después de la difusión de las nuevas restricciones en Guayaquil por el incremento de contagios y decesos por COVID-19 no se hicieron esperar. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Ecuador, sostiene que sí, la salud debe primar sobre todo, pero que necesitan conocer a fondo otras aristas. Con los turistas internacionales, ¿qué van a pasar con los nacionales? ¿Se van a restringir los vuelos? Entonces hay alguna serie de respuestas que no están por el momento. ¿Qué va a pasar con los horarios rotativos de los hoteles? Ya con algunos restaurantes, tendrán los restaurantes que cerrar. En ese sentido, el vicepresidente de la Asociación de Restaurantes de Guayas no se mostró complacido con las nuevas disposiciones, pues indica que se ven obligados a cerrar justo en el horario con más flujo de clientes. Porque tal vez no se ha dado cuenta, ¿sí?, que más del 60% del consumo y del negocio de restaurantes, alimentos y bebidas se da a partir de las 6 de la tarde. Y que se tendrán que acoger a los reglamentos en Guayaquil, pero esperarán las decisiones de otros cantones. Estamos esperando la resolución del Cueca Antonal de San Borondón también. Es del mismo caso de Daule, es del mismo caso de Durano. Sí, esperamos las resoluciones de parte de ellos, pero sí solicitamos públicamente que no se sumen a la resolución de Guayaquil. Ahora hacen un llamado insistente a la ciudadanía a que colaboren y cumplan con los protocolos de bioseguridad, ya que la irresponsabilidad, además de perjudicar a la salud de todos los ecuatorianos, afecta a la reactivación de la economía. Hay personas que están pensando en la farra, que están pensando en ir a la playa, en que una fiesta informal en una terraza, y lo peor es que alguien que nos contagia nos va dañando a toda una sociedad. Informó Adriana Peralta. Y en una nueva etapa de la audiencia preparatoria de juicio del proceso por presunta delincuencia organizada en los hospitales del IES, la Fiscalía terminó de presentar sus alegatos. Por su parte, los abogados de la familia Bucaram y una exgerente hospitalaria afirmaron que presentarán todos los recursos legales para ratificar su inocencia. La diligencia se ha prolongado por más de un mes y medio y busca la formulación del dictamen fiscal por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos y medicinas en los hospitales del IES. Este martes concluyó la presentación de los alegatos de la Fiscalía. Hay 19 procesados, entre ellos Daniel Salcedo y Dalo Bucaram Puley. Que en el presente proceso existen forjaduras por parte de la Fiscalía, que este proceso no demuestra la realidad procesal, de que aquí se ha tratado de pescar a río revuelto. La audiencia empezó a las 10 de la mañana y se extendió hasta horas de la tarde. La defensa de una exgerente del hospital de los Eivos sostiene que no se ha seguido el debido proceso. Se confunde la actividad propia de la administración del hospital con los elementos que deberían configurar una delincuencia organizada. Es una tesis sin ningún sustento académico o científico y eso es lo que finalmente esperamos que el juez entienda y reconozca. Para ambos el Ministerio Público no ha podido establecer ningún nexo causal con el presunto delito. Está la certificación de la unidad análisis financiera de la UAC, donde se determina que no existe ninguna observación, no existe ningún elemento raro en la parte económica de mi defendido. Asimismo se determina que no existe ninguna transferencia con ninguno de los coprocesados, que podemos entender como si fuera la ruta del dinero. El próximo lunes 5 de abril, el fiscal Eduardo Díaz deberá presentar su dictamen y luego el juez determinar a quienes llama a juicio, informó Jorge Escobar. 22 horas con 32 minutos es momento de una pausa comercial, pero al volver vinculan alias Casquete bajo el delito de asesinato en el caso Efraín Ruález. Ya volvemos. No habrá expendio de bebidas alcohólicas los días domingos del mes de abril del dos mil veintiuno. En cuanto a la regulación de su venta en licoreras, depósitos, minimárquets, gasolineras, restaurantes y locales autorizados, será hasta las cuatro de la tarde, sin perjuicio de la restricción de consumo por el proceso electoral del once de abril. Padre e hija no videntes de nacionalidad peruana se ganan la vida cantando por las calles céntricas de Guayaquil, alegrando a los transeúntes con su música. Ellos quieren ser cantantes profesionales y aseguran que los obstáculos para lograr sus sueños no existen. Mientras tengamos la vida y la salud, todo se puede hacer en esta vida. Los detalles este miércoles treinta y uno de marzo en la noticia Emisión Estela. Y ahora les contamos que alias Casquete, uno de los involucrados en el caso Efraín Ruález, ahora asuma un nuevo cargo en su contra tras una audiencia realizada ese martes, se logró que lo vincularan por el delito de asesinato. Inicialmente se había logrado la prisión preventiva en su contra bajo el delito de robo, ya que se había demostrado que Casquete fue la persona encargada de robar el vehículo, que luego se utilizó en el crimen de Efraín Ruález. Pero este martes se llevó a cabo una audiencia de vinculación, con lo cual fue posible acusarlo también de asesinato. La diligencia se llevó a cabo en las instalaciones de la unidad judicial penal número 2, ubicadas junto al Albán Borja. En esta cita también se vinculó a alias Choclo, bajo el mismo delito. La suscrita juzgadora ha vinculado a la instrucción iniciada ya a los ya procesados por el delito establecido en el artículo 140, numerales 2, 4 y 6 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta el momento existen cuatro personas procesadas por el crimen ocurrido en contra del comunicador. Entre los acusados se encuentra un menor de edad. Con esta acción, el proceso de instrucción fiscal se extiende durante 30 días más. Estamos bien en la línea de investigación, eso no lo puedo revelar todavía, pero estamos trabajando bien y dentro de esa línea de investigación se encontró el arma. El arma era la que fue utilizada en este evento delictivo. Informó José Mora. La sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Quito no se instaló por falta de quórum. El bloque correísta no asesió a la convocatoria. Los concejales de minoría piden que el alcalde rinda cuentas sobre la posible injerencia de su hijo en la administración municipal. Con la inasistencia de los concejales de la bancada correísta, la sesión del Consejo Metropolitano de Quito de este martes no pudo instalarse por falta de quórum. Sirva a asesentar la razón de no instalación de la presente sesión. Gracias. Se toma nota, muchas gracias. Esto generó críticas de nueve ediles de diversas bancadas, quienes sí asistieron y que pretendían incluir un punto de orden en la sesión respecto a los últimos acontecimientos que involucrarían al hijo del alcalde en temas de la administración municipal. Aquí no es un tema de atacar, es un tema de resolver una situación que necesita lo antes posible ser resuelta, ser atendida. Y nosotros estamos aquí para dar la cara, porque la ciudadanía nos eligió para eso. Este grupo de concejales pide que el alcalde rinda cuentas. Días atrás enviaron una carta formal al burgo maestre para que dé un paso al costado mientras resuelve su situación judicial. Que pese a sus investigaciones, a las cuales él tiene el derecho de defenderse como cualquier ciudadano, pero que eso no interrumpa el desarrollo de la ciudad de Quito. La postura de bloque correísta, según la concejala Luz Selena Coloma, responde a varias intenciones. Que se quiere evitar justamente que el consejo se pronuncie, o los concejales nos pronunciemos ante lo que está sucediendo, complicidad, protección. El bloque de la revolución ciudadana se pronunció en un comunicado. Asegura que ninguno de sus integrantes tiene intereses en disputar el espacio de la vicealcaldía, mucho menos el de la alcaldía. Además exhortan a las autoridades de la fiscalía y contraloría para que lleven adelante los procesos necesarios. Sobre el pedido de remoción del mandato al alcalde que presentó un colectivo ciudadano, señalaron los sudiles que el consejo aún no ha sido notificado porque el trámite tiene que pasar por un proceso administrativo. Tiene que la comisión de mesa calificarlo y eventualmente llegar al consejo para darle aquí el tratamiento que se merece. El alcalde Jorge Yunda abandonó la sesión sin pronunciarse sobre lo que ocurrió en esta convocatoria, informó Priscila Cadena. Y en otro tema, los puertos y aeropuertos del país implementarán nuevos equipos tecnológicos para evitar el contrabando y narcotráfico. La decisión se dio en el marco del acuerdo de principios entre los gobiernos de Ecuador y de los Estados Unidos. Se trata de una regulación conjunta entre el Ministerio de Gobierno y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sobre la obligación de puertos y aeropuertos de implementar a sus inspecciones nueva tecnología de equipos no intrusivos de control. Con esta adquisición se busca mejorar los controles y dinamizar el comercio exterior. Tres años de trabajo se concretan en esta misión porque son tres años de trabajo en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el contrabando y contra el lavado de activos. Para fijar estándares altos, para fijar estándares óptimos en los cuales todos nuestros puertos tendrán que hacer sus inversiones de su propio peculio, tendrán que competir obviamente por la carga. Una misión de los Estados Unidos será la encargada de levantar los informes técnicos que sirvan de soporte para que las autoridades ecuatorianas emitan una resolución que dé paso a este innovador equipamiento. El embajador May Fix Patrick se refirió sobre el tema. Hay inspecciones no intrusivas de mercancía saliendo de los puertos para ir a todo el mundo más rápido, más eficiente, más empleo para Ecuador, más seguridad ciudadana para los ecuatorianos, menos corrupción. A finales de abril se conocerá el plazo con el que contarán las terminales portuarias y aeroportuarias para adquirir esta nueva dotación. Informó Jorge Salazar. Unas goleadas europeas finalizamos. Una buena noche, que descanse. Que pasen muy bien.